¿Qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud? 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 En el año 2050, 2055, 2057, es así, ustedes me parece mentira, pero nosotros nos recibimos en tantos momentos, así, terminando esas prácticas y todo eso, en la década del 60, cuando todavía pues ustedes estaban en un proyecto lejano en la mente de sus padres. El Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud? Y Salud Comunitaria desde una perspectiva regional. Nosotros hablamos de región. Estamos hablando de Indo-Afro-Ribero América, utilizando un concepto un poco largo, un poco costoso en términos de lenguaje, pero con el cual queremos referirnos a la idea de que vivimos en un continente con peculiaridades, que se reunen, en la que se reunen componentes de culturas muy diversas y en la que además de reunirse esos componentes hemos generado una cultura propia, autóctona, que muchas veces nosotros mismos no reconocemos claramente. Y la psicología es parte de esa cultura, y además de que es parte de esa cultura, igual que es lógicamente el resultado de la cultura universal, la psicología trabaja con las personas, con las familias, con los grupos humanos, y trabaja en el contexto cultural en el que las personas se mueven. Bueno, región en un sentido más estrecho, pudiera ser la región Mercosur, un poco más centrada en el área del sur y pudiera ser aún un poco más restringida, porque el Mercosur hoy llega hasta Venezuela, el área del río de la Plata. Pero preferimos hablar de una perspectiva que incluye a Indo-Afro-Iberoamérica, tradicionalmente mal denominada desde el siglo XIX por la cultura francesa, América Latina, en la cual nosotros nos movemos, y esa es la región de que en algunos momentos vamos a estar hablando aquí cuando hablamos de perspectiva regional. Bueno, quizás algunas veces puntualicemos más por estas zonas. Y vamos a hablar de salud, no sólo de salud mental, quiero puntualizar eso, porque no vengo aquí, por lo menos yo, a hacer un debate largo, profundo, acerca de las relaciones, este cuerpo y la mente, no quiero esto traerme al tema filosófico, dualismo, etcétera, 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 etcétera. La salud es una sola, los sujetos, las personas, nosotros, estamos sanos o saludables o estamos enfermos globalmente, independientemente de que las expresiones negativas de que las expresiones negativas de las expresiones negativas de la salud, que son aquellas que se manifiestan en tanto enfermedad o en tanto algunos de los momentos que pasan entre la enfermedad plena y la salud plena, se expresan a veces de manera muy intensa, a través del cuerpo, o de otra manera, o nos compromete de una manera mucho más global. Pero cuando hablamos de problemas de salud, que estamos hablando de problemas de salud en sentido general, pero eso es quizás lo secundario, lo esencial, es que la salud se vive de una manera plena, de una manera integral. Los problemas de la salud tienen que ver con todos los problemas integrales del ser humano, somos seres integrales. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta aquí, para hablar del tema que estamos hablando, la psicología y la salud comunitaria. Que la psicología y el campo de la salud implica, primero, asumir una definición por el campo de la aplicación y no por el método. Le llamo la atención sobre este primer detalle, estoy dándole clave para entender un poco los temas de los que vamos a tratar aquí. Fíjense que cuando se creó la psicología profesional, la mayor parte de los campos de la vida social quedaron cubiertos por zonas de la psicología, en las cuales el conocimiento adquirido a través de la investigación podía ser aplicable a resolver problemas. Y se aplicaron, o se crearon denominaciones para las áreas de la psicología, que tenían que ver con la educación, con lo social, con lo industrial primero, que es eso que ahora ha devenido la psicología organizacional, etc. Todo ese gran campo que cubre los temas del trabajo y la vida productiva. Y esos campos de la realidad, conocimiento psicológico apropiado para resolver problemas en ese campo, y profesión ejercida en esos campos, tomando esos conocimientos psicológicos, adquirió la denominación del campo en el cual los psicólogos aplicaban esos conocimientos y desarrollaban sus prácticas. Pero la salud, en el campo de la salud pasó algo muy interesante y que vale la pena reflexionar, podían hacer muchos talleres. El campo no recibió una denominación por los temas de salud o el área que cubría el conocimiento psicológico. Se definió y tomó la psicología como apellido, el método fundamental de trabajo para trabajar con enfermos. Que lo tomó la psicología de la medicina, que es la clínica. Y eso parece un detalle menor, pero no es nada menor. Porque eso tiene que ver con la definición de los campos de trabajo, tiene que ver con la definición de los psicólogos, tiene que ver con la imagen que nosotros los psicólogos tenemos, tiene que ver hasta con lo que nuestros parientes nos preguntan cuando decimos que queremos estudiar psicólogos. Y entonces, ah, yo quiero que voy a ser clínico, yo soy clínico. Y recuerden siempre, clínico viene del mismo lugar, si donde viene la palabra reclino, asiento reclinable, me inclino a tomar una cosa del piso. Porque clínico, o sea, tiene que ver con las posiciones, o sea, el clínico en griego es la cama. Y eso es un método desarrollado por la medicina para el conocimiento de los problemas particulares de las expresiones de las enfermedades. Y la psicología lo tomó, cosa que está muy bien, lo que dejó una impronta que al parecer no debemos seguir trabajando de una manera tan acrítica con el tema, es que cubre un campo mucho mayor el tema, incluso el uso de la clínica en la psicología, porque en esos otros campos de los que he hablado, también se usa el método clínico, no es un método privativo para cuando tú trabajas específicamente en el contexto de salud. Por lo tanto, quiero hacer esa definición. ¿Implica asumir una definición? Bueno, en el caso, somos psicólogos que trabajamos en relación con los problemas de la salud de las personas que viven en las circunstancias sociales contemporáneas, y en ese contexto la salud ocupa un lugar importante entre sus valores, entre los problemas de sus vidas, la determinación de su salud es fundamental para la realización de los proyectos de vida, para desarrollarse plenamente en todos los marcos de su vida, de trabajo, familiar, etc. Y los psicólogos nos ocupamos, o deberíamos ocuparnos, de los problemas que tienen que ver con toda la salud. Ese es un asunto que quisiera recargar. La otra cosa es la integralidad bio-psicosocial y también cultural y espiritual. Los seres humanos constituimos una unidad. Nos lo están diciendo quizás desde el liceo, pero muy frecuentemente se nos olvida. Y entonces separamos, y Dios dice, bueno, es que es necesario separar los procesos para poder estudiarlos. Está muy bien, pero para hacer aplicaciones, para trabajar con los problemas, no pueden estar separados procesos independientemente de que es necesario reconocer que tienen cualidades diferentes. pero existen o existen en una unidad en las personas, en los sujetos, las personas en las cuales se expresa esa integralidad. Y esto, por eso yo digo, el asunto no es el discurso, porque todo el mundo dice, en muchos trabajos que las personas hacen, investigaciones, proyectos, los seres humanos somos una unidad bio-psicosocial. Primer párrafo. Segundo párrafo. Y aterrizó completamente a tratar de manera separada una parte de los problemas. Entonces, esa unidad hay que llevar realmente a la práctica. Psicología en el campo de la salud implica asumir que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Y esa es otra cosa que parece verdadero, pero uno implica, como no, yo sé perfectamente la definición de la ONU. En el año 48, la asamblea de la ONU en su constitución, todo el mundo te lo pone. En las tesis, en los trabajos, etc. Pero la representación de que no es ausencia, sino que es un hecho positivo, que es plenitud, y que esa plenitud tiene una multicausalidad compleja, y que en la sinergia de esa multicausalidad están los procesos sociales y psicológicos como procesos de carácter determinantes, no secundarios, ni para empezar a ver de qué manera se presenta esto ni lo otro. Cuando usted analiza cualquier problema de salud de una persona, en un grupo humano, en una comunidad, siempre van a estar los problemas sociales y psicológicos presentes, aunque sea el Dengue. ¿Qué tiene que ver el Dengue con problemas sociales y psicológicos? Cuando usted hace un estudio del problema de salud, donde la enfermedad Dengue se dará cuenta como el modo de vida, las condiciones de vida, la manera en que las personas reflejan determinadas relaciones en el marco de la vida familiar, que es el vector que coexiste con las personas, que vive con las personas en las casas, seguramente que va a aparecer componentes psicosociales de esa enfermedad aparentemente solamente determinada, con factores puramente violentes. Entonces, llamo la atención sobre esto. Ahora, este es un ejemplo de enfermedad. En la salud plena, no es posible alcanzar la salud plena solamente a partir de una supuesta eficiencia física. La salud plena depende del disfrute, del goce pleno de la vida, de la realización personal, del desarrollo de todo el potencial de cada uno de nosotros, de la satisfacción de los vínculos, y es un problema un poquito más complejo que sencillamente no estar enfermo. Es un problema un poco más... que implica un análisis un poco más elaborado. Por lo tanto, todos los problemas que tienen que ver con la psicología y el campo de la salud deben ser interpretados desde una visión integradora. Todos los problemas de salud tienen que tener una visión integradora, en la cual la psicología juega un papel principal. No valga las misiones biologistas y médicos centristas. No voy a detenerme aquí ahora, viene después. ¿Por qué esto está puesto en un pedestal? Las misiones biologistas y médicos centristas. Bueno, en estos últimos 150 años, fíjense que ahora estoy hablando que ustedes y nosotros cubrimos un ciclo de psicología. Ustedes van hacia adelante, nosotros venimos de ese lugar. Pero ustedes serán la psicología en el momento en que nosotros empezamos a ser cien años después. Serán ustedes todavía. Pero yo voy a retrocederle cincuenta años más atrás, o sea, cien años más atrás. Vamos a pensar en cientos cincuenta años atrás, mediados del siglo XIX. Entonces, estamos pensando en lo que ha ocurrido desde el mediado del siglo XIX para acá. Porque en ese tiempo, la psicología emergió como ciencia positiva, como un resultado de las investigaciones empíricas. Primero eso, muy importante. Eso no tiene más de 150 años de existencia. En segundo lugar, se desarrollaron los principales discursos teóricos, metodológicos, diversos, actuales, pero sus bases fueron sentadas en ese periodo, y en particular en los primeros 50 años de ese periodo, las bases principales del pensamiento psicológico con el que nosotros trabajamos hoy. nació en esa etapa el estudio del inconsciente y la clínica psicológica, solamente de ese periodo hacia acá. Se produjeron importantísimos avances en temas del aprendizaje, cognición y capacidades. Surgió la psicología social y comunitaria. O sea, a finales del XIX, principios del XX, en el transito ese. La psicología social, la psicología comunitaria, en los 60, en la época en que nosotros comenzamos nuestras vidas profesionales. Y durante esos 150 años, ha sido muy interesante que en la psicología ha habido una pobre vinculación entre sus diferentes áreas. Eso es un tema, aquí yo había estructurado esto, claves para entender el problema o para tratar de los temas de salud y psicología. Esto afecta interesantemente el tema de la psicología y el campo de la salud. Por cuanto, justamente, muchos problemas de salud requieren una mirada integradora de áreas diversas de la psicología. Esas otras áreas que se han ocupado de temáticas sociales, educativas, del trabajo, que contribuyen a entender desde la psicología muchos problemas de salud y a transformar. El campo de la salud en esos 150 años ha sido dominado por una visión desde la enfermedad. La psicología de la salud o aplicada a la salud comenzó ciertamente en los años 70, pero sigue estando dominado el campo por una visión desde la enfermedad. La profesión de psicólogos sigue estando en el campo de la salud orientada mayoritariamente a individuos, más que a grupos y a la salud de la comunidad. Mayoritariamente, digo, preponderantemente y orientada fundamentalmente a individuos y a enfermedad en los servicios de salud. Los servicios de salud cuando se plantean los problemas del papel de la psicología en el sistema de salud y en los servicios generalmente se piensan vinculados con los problemas de la enfermedad, muy diversas en cualquier escenario, muy diversos escenarios, pero siempre pensando en la enfermedad. Bueno, por otro lado, en los últimos 150 años en el campo de la salud, y estaba hablando yo de la psicología, ahora vamos a hablar del campo de la salud. Surgieron las principales teorías modernas sobre determinación de la salud y la enfermedad. Todavía en 1880, por ejemplo, se creía en la teoría miasmática, el hecho de que los problemas, digamos, de determinadas condiciones de la tierra, de los medales, etcétera, afectaba la salud de las personas que vivían cerca porque no se entendía qué era lo que pasaba realmente, o sea, que ahí había focos de determinados vectores que asumieron que transmitían las enfermedades, entonces, ya las miasmas. Hay miasmas, donde hay lugares miasmáticos insalubres, son las miasmas mismas, su emanación es la que enferma. Y solo muy recientemente se han entendido diferentes procesos, les digo recientemente porque la historia de la humanidad de los 50 años no es nada. Sobre la determinación de la salud y la enfermedad en ese periodo de tiempo se desarrolló la epidemiología que es una disciplina que tiene un componente social importante dentro del campo de las ciencias médicas porque se orienta a cómo se produce la salud en los contextos de grandes grupos humanos. Surgió la medicina social que es realmente un campo de mucho interés que tiene por supuesto mucho debate como es lógico tratándose de temas sociales pero es un campo muy interesante prácticamente inexistente antes de hace 150 años y se estableció la salud pública el concepto de salud pública el hecho de que había una responsabilidad que era de todos de las sociedades de los diferentes de los gobiernos de los de los colectivos humanos en relación con la salud de todos a nivel de las naciones de los estados de las ciudades etc. Se tecnificó la clínica hasta llegar a proporciones actuales de alta complejidad sobre todo con la aparición de instrumentos y medios diagnósticos se reforzó el modelo asistencialista cada vez más tecnificado y muchas veces al tecnificarse perdiendo calidez humana apareció el mercado de la enfermedad las condiciones mercantiles de la atención de la enfermedad aparecieron en estos 150 últimos años y en ese periodo ha habido un largo predominio de la asignación de la psicología en el sector salud al modelo médico yo no estoy hablando de los psicólogos los psicólogos pueden estar incluidos aquí estoy hablando sobre todo de los que formulan políticas de salud de los que establecen y organizan servicios los que diseñan programas los que dirigen instituciones de salud y entonces el psicólogo pues tiene que operar y aquí lo saben algunos compañeros aquí presentes que a veces llega un administrador del servicio y le dice no pero mira como que esto nada más que en la más pura clínica psicológica el psicólogo dice no yo no puedo ver más de 6 casos diarios y viene el audicionador pero aquí no porque la meta aquí tiene que ser 14 casos porque si no el costo-beneficio el tiempo la cuenta que es que te están asimilando al modelo médico no entienden que eso es otra cosa estamos hablando de la psicología clínica ni hablar de pensar el psicólogo haciendo otras muchas cosas psicológicas en el marco de la institución del servicio del programa de la política pública de salud no se entiende no se ve quien puede hacer no lo ve bueno aquí hay un cuadro que rápidamente explica ese vínculo de psicología y salud en algunos aspectos primero como impacta la determinación de la salud el riesgo la enfermedad y la recuperación solamente verlo así psicología y salud papel de la subjetividad del comportamiento por un lado en la determinación de estos estados y procesos por supuesto en la salud plena el papel extraordinario pero se expresa entonces en los paradigmas de salud en las políticas en la promoción y la prevención en las instituciones en la práctica de los prestadores y en la formación de los recursos humanos que se forman muchas veces ajustados a esa expectativa que existe en los servicios bueno aquí hay algunas formas tradicionales de aproximación de la psicología del campo de la salud la más fuerte expandida firme metodológicamente desarrollada con una gran cantidad de un caudal de información muy grande y de experiencia que es la clínica la psicosomática dentro del manto de la clínica fue un punto de de intersección importante entre la medicina y la psicología en un momento de la psicología médica cuando se relaciona con la aplicación de la psicología y ejercicios de los médicos y otros profesionales pero aquí hay otro es que hay una separación está por otro lado la psicología comunitaria la psicología de la salud y la psicología sanitarista y sobre esto es lo que insistimos en llamar la atención en el papel que pueden y deben cumplir estas visiones de la psicología en el desarrollo de la psicología en tanto disciplina en tanto profesión en tanto institución hay algunas variantes aquí como hay clínica de la salud porque trabaja fundamentalmente los temas de problemas de salud que tienen expresión a través del cuerpo trabaja la herencia terapéutica trabaja eso trabaja lo otro pero uso método clínica la medicina conductual que es un modelo muy expandido en los Estados Unidos de base conductual la psicología social de la salud que es también para algunas personas una definición la clínica cotidaria y últimamente se habla de psicología crítica de la salud incluso dentro de la división 38 de la América psicológica de los 100 que es la de la psicología que es este uso de la psicología en el análisis crítico de los sistemas de salud del vínculo de los sistemas de los programas del análisis del vínculo de programas proyectos institucionales con las personas a los cuales están dirigidos la participación de las personas en esos programas etcétera cosas que en un contexto como entre los Estados Unidos no se logra fácilmente por las peculiaridades de la organización del sistema de salud que es que ha pasado cuatro décadas de desarrollo que serían las que han marcado esa pauta de búsquedas nuevas no clínicas de la psicología en el campo de la salud que se han definido en algunos lugares como estas últimas que les he mencionado dentro de ellas las que nosotros representamos psicología de la salud y psicología sanitaria y en las que hemos trabajado durante esas cuatro décadas ha habido una creciente aceptación pero la expansión en ley es desigual en nuestra región afroamericana no se ha logrado una integración a los sistemas públicos de salud no hay claridad no hay pensamiento en los sistemas públicos de salud acerca de qué puede hacer la psicología y los psicólogos profesionales en esos contextos además de eso desde el punto de vista académico el trabajo teórico es insuficiente o sea hay un trabajo hay producción latinoamericana importante y me honra estar aquí como uno de los principales a personas científicos latinoamericanos o indios afroamericanos que más ha apuntado el desarrollo de la teoría en este campo que nosotros ha apuntado pero todavía queda mucho por hacer y todavía se reúne el trabajo teórico el análisis teórico de estos problemas aquí hay algunos temas prácticos de investigación empírica que han sido predominantes en esa expansión ley las aplicaciones de salud más del infantil en el tema de la prevención de infecciones de transmisión sexual también en la atención sobre todo por el gran reclamo de los problemas del VIH y ese le han hecho a la psicología por su drama el drama humano que representa las enfermedades crónicas no transmisibles la salud ocupacional el prenaudo o desgaste profesional los cuidados paliativos pero fíjense que estoy que viendo que la cosa va más allá y más orientada a los problemas que se manifiestan como expresiones de enfermedad la construcción de la salud positiva tiene aún una representación secundaria en las corrientes dominantes en la práctica y en la investigación hay que decirlo así porque estamos llamando reclamando la necesidad de trabajar en el desarrollo teórico y metodológico desde la psicología para aportar a la construcción de la salud positiva del alcance de los más altos niveles de la plenitud desde el punto de vista de la salud de cada uno de los seres humanos aquí hay algunos temas que resteran o sea por países que es lo que predomina en lo que se investiga y se trabaja académicamente en América Latina hay muy pocos artículos y trabajos relacionados con comunidad y promoción sentido de comunidad participación comunitaria promoción de salud familiar talleres de promoción de salud etc. aparecen pero siempre minoritariamente o sea van a la saga de magenta decir que una cosa es que vayan a la saga cuando sean muy abundantes no bastan porque metodológicamente constituye un reto enorme que la creación sobre todo de metodologías de trabajo de desarrollo de técnicas y de marcos teóricos bueno aquí hay algunos de estos temas entonces que alguna realidad no existe una comunidad de conceptos débil identidad del campo los acentos están en los problemas de la enfermedad siguen estando la mayor concentración de producción científica está en la academia no en los servicios donde puede haber justamente en la medida que haya trabajo de integración de estudiantes y docentes en los servicios reales una enorme cartera una enorme posibilidad de producción la formación de los recursos humanos en este campo es predominantemente informal existe poco programa para formar psicólogos con una visión sanitarista con una visión orientada a la salud en un sentido global no hay políticas ni definiciones metodológicas que orienten el trabajo de psicología en el campo ni siquiera en los tipos de instituciones que realizan trabajos predominantemente asistenciales y eso es lo que estoy diciendo usted va a ir preguntando ¿y qué es lo que se hace? ¿qué es lo que está regulado por el sistema de salud en el país? ¿qué debe hacer un psicólogo en un hospital de clínica? vamos a hablar ni siquiera de qué debe hacer en un centro de salud de atención primaria nadie sabe escrito verdad muy pocos lugares sean el intento ¿qué debe hacer un psicólogo en una maternidad en un servicio de perinatología? pero bueno vamos a ir a los espacios donde se desarrolla y se construye la salud todos los días cuando vamos a un centro de atención primaria donde supuestamente estamos o debemos priorizar el trabajo de construcción de esa salud positiva usando una redundancia pero necesaria ¿dónde está? ¿qué se dice? ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? ahí sabemos incluso que llega el psicólogo allí e inmediatamente empieza la expectativa hasta popular de que el psicólogo incorpore inmediatamente un modelo asistencialista clínico allí en la atención primaria la reforma del sector salud le ha dado poco relieve a los procesos psicosociales sobre todo en el sentido neoliberal de la reforma del sector salud mucho menos a la construcción de salud positiva el espacio reservado de los psicólogos sigue siendo el de la enfermedad y especialmente el de la mental y hasta aquí mi parte que creo que me tomé más tiempo de lo necesario pero a mí sinceramente fue que tomo un curso es como si fuera pues trabajo